Música Son las 9 en punto Hemos llegado justitos Y el chip que no vas a probar es súper cómodo, hijo de puta Ale, fuck you Bitch Do we fight to hold our heads up high And beat the drum to what we love Risk the fall, oh we have felt it all Come crashing down from far above Stars are rising, countless worlds colliding Only one will take it all Can we bring to fall the giants? Can we make the final call? We are the ones to ignite the darken skies The champions of the world that we define We are the ones to ignite the darken skies We are the ones to ignite the darken skies And we all fight at the light Y se me ha ido Se me ha ido la olla No he hecho el vídeo ni nada Porque hace mucho que no grababa La carrera ha estado bien Han... Es decir que han cerrado carriles Y se nota un montón Porque hay mucha más... Hay incluso más gente Y han cerrado carriles O sea, es una... Es que he ido toda la carrera esquivando gente Y eso es algo que no me había pasado Nunca O sea, toda la carrera esquivando gente Bueno, quitando eso está guay En fin, la carrera del barrio Y nada, os dejo por aquí... El... Un gato loco Os dejo por aquí el... Mi resultado, la verdad es que estoy orgulloso Hace mucho que no corría Pero como ahora me estoy poniendo tocho en el trabajo Pues... Pues ahí, guay Así que nada Un like bonito, como siempre Y nos vemos en el próximo... El mes que viene En el próximo correo Adiós, chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!